Cuidado, que no estás marcando bien los estacatos desde hace un rato. Sí, sí, tienes razón. Hoy te noto mucho más impreciso que otras veces. Es que estoy un poco distraído. Me puede imaginar con todo lo de la discográfica, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué cosa? Lo de la discográfica. No sé, por los chicos, supongo. ¿Los chicos? Sí. Creo que se lo escuché mencionar a Kiara en su clase de cocina cuando se lo contaba Daisy Pietro. Y como yo ya era fan de la banda, me sorprendió mucho la noticia del lanzamiento del disco. ¿Te gustaban? ¿Qué? Que sí te gustaban. Ah, sí, me gustaba mucho. ¿Cuál era tu cantín favorita? No sabría decirte. No me acuerdo ninguna en este momento. Sobre el ejercicio vos no tenés preguntas, ¿ah? No, no, perdón. Estoy en otro. No te preocupes porque ahora me toca a mí. ¿Qué tal con la chica de la voz? ¿Qué pasa con ella? Después de todo lo que pasó, ¿cómo quedaron las cosas? La verdad es que no lo sé.